El día de hoy Fortnite acaba de sacar un video, el cual es el trailer de la siguiente temporada y vamos a revisarlo pedazo por pedazo y vamos a ver las cosas que no nos dijeron El trailer empieza aquí en el socavón soterrado en lo que quedaba y vamos a ver que ya es como la última versión que quedó en el mapa porque se queda como la cafetería que estaba ahí y vamos a ver, así poquito a poco, vamos a ver qué es lo que sale Primer detalle que podemos ver aquí es las personas que están cayendo tienen el mismo ala delta o sea, todos tienen como el ala delta que viene por default cuando inicias tu cuenta Luego, a ver, regresemos Tenemos aquí, ay, se me fue, es que es un nombre del lugar pero era donde se veía el cine en el coche Aquí está, el drive-thru y aquí dice la película, dice prepare for collision Ah, es justo antes de que cayera el meteorito es lo que estoy viendo por lo visto La zona sigue completamente igual Vamos a ver que también está el club de golf y se ven también los carritos de golf aquí, eh Interesante Siguiente zona, vamos a ver que tenemos la fábrica de excusados y tenemos también las señales de no se va a bailar que son estas señales que tenemos aquí Siguiente ubicación Eso cuando yo jugué con mis compas en esa época le decíamos México, el pueblito de México Pero hay que estar viendo como los detalles y es que si prestamos atención al fondo, a la izquierda aquí se veía, bueno, se ve aterrizaje afortunado Son esos agulitos rosas que tienen y en la parte de atrás se ve una gas y acá se alcanza a ver como el final del desierto A ver, sigamos viendo De esta zona vamos a ver la torresota que había del lado del bosque ¿Se acuerdan que acá abajo había un río chiquito que pasaba? Se alcanza a ver perfectamente bien Esa es la zona como que arriba a la derecha del mapa La zona del motel también la tenemos Vamos a ver que está exactamente igual Podemos ver un carrito de super aquí De hecho en el estacionamiento La van para reiniciar Que no estaban anteriormente A ver, cosas interesantes que no había antes Y ahora los están Tenemos otra vez nuestro queridísimo laberinto de árbol Es ese, como dato curioso Cuando recién empecé a jugar Fortnite Este era el lugar donde caía Luego, ah mira, pisos pegados Y aquí por primera vez Ahora sí, ya tenemos las skins del pase de batalla Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí Cinco skins Y vamos a ver cuatro armas Vamos a ver qué es el cañón de mano Nuestro queridísimo revolver El Desert Eagle, mejor dicho Vamos a tener el cuernito de chivo Una rocket Y el sniper de caza Esos cuatro armas nos enseñan aquí Que ya tenemos como de la primera temporada Vamos a bailar un pedacito Aquí Vamos a ver, regresamos un tantito La pump La pump en el desierto Cargando su balita Luego el Desert Eagle que les decía Vamos a ver las skins Esta es la típica skin de... Por default Luego vamos a tener este skin Que probablemente ven en el pase también Vamos a ver qué está Al parecer en el hotel de fondo A ver, qué más vamos a poder encontrar aquí Están llegando a pisos picados Vamos a ver qué versión de pisos picados Entonces que también es importante Porque vamos a ver que tienen globos Y estos globitos Y esta madre es como el de... Las casas o las tiendas de pesca Tenían un pescado gigante en la entrada Y es esa tienda de pesca Vamos a ver que no es la última versión de pisos picados Que eran neopisos picados Sino el pisos picados de toda la vida Vamos a ver qué se encuentra Desde aquí se ven las torrecitas del desierto Aquí se ve la torrecita Aquí debería estar el señorito de la sal ¿Qué? A ver Aquí queremos Carrito de golf Carrito de golf A ver, aquí queremos Vamos a ver que... Viene una skin default Con su pistolita Luego vamos a ver Un guate que no se alcanza a ver qué tiene El arbusto regresa Y el grappler Era como la princesa Los demás Aquí podemos ver el grappler La shot La pump Rocket A ver Las skins que acaban de pasar Esta skin ya estaba Igual de la temporada 1 Y por ahorita no hubo ningún cambio más O sea, el mapa sigue siendo lo mismo Por ahorita Acá arriba igual Ah, miren Aquí se ve la toma que les decía El pescado El pescado va a estar aquí Aquí se ven los carritos de golf También Bastantes cosillas A ver Vamos a ver igual Los carritos Carritos de golf Ahora Nos teletransportan A la zona donde estaba el ar Y aquí ¿Qué es lo que podemos ver? Plataformas de asalto Regresan Bueno, estas son las rebotadoras Mejor dicho Los carritos del super El carrito de golf El refe de asalto OG Y la nueva skin Que van a... Bueno, las nuevas skins Que van a venir esta temporada Me imagino que esta va a ser La skin de nivel 100 Me quiero imaginar No lo sé la verdad Pero ya tenemos una vista A las skins que podemos encontrar Aquí lo truena Y vamos a ver Que la skin que estaba matando Aquí está Y un cuernito azul Tenía un cuernito de chivo azul Aquí en cámara lenta Podemos ver A otra skin Que tenemos Pero no No le alcanza a distinguir Exactamente cuál es Y lento, lento Ah, no era un cuernito Era un rifle de asalto Un rifle de asalto azul, eh Y vamos viendo detalle a detalle Aquí no nos vamos a perder de nada Esto es muy importante Esto es muy importante Quiero que vean Cuál es la época En la que nos traen Porque hay una incongruencia La incongruencia está en Ahorita, antes de que acabe la temporada Hay una fecha en el trono Donde se encuentra La máquina del tiempo Y esto Sucede más adelante Creo que pasaba en la temporada 7 U8 No recuerdo Pero ya tener A la isla Botín Con el cubo Eso no pasaba En la temporada 5 Que es la fecha que tiene La máquina del tiempo También vamos a tener Las patinetas Claramente O sea, lo más obvio No lo estoy diciendo Las patinetas están De la cinta Y nada Stop en eso Salta Se avienta su 360 Apunta Y así Pelito Muerto Crack Pero aquí estamos viendo Que está usando Las cuatrimotos Que también están de vuelta O sea, las hermosas cuatrimotos Que podemos ver En la zona Varias skins El cubo Claramente Hasta ahorita Nada más Así Nada nuevo Podemos ver Que está llegando Exactamente por donde Estaba Isla Botín Todo normal Como antes Y ahora Skins de piratas Estas no sé Si vengan en el pase Si sean de compras Si vayan a salir Pero podemos ver Skins de piratas La ametralladora grandota Y un cañón de pirata Eso quiere decir Que vamos a tener Los cañones Para Y tener movimiento En el mapa Este skin Me encantó Este skin Es así De la temporada Esta Es mi skin favorita La versión de Omega Y Ragnarok Se ve Fenomenal Me encanta Me encanta Aquí ¿Qué podemos ver? Estamos viendo Una Que tenemos aviones Dos ¿Qué son estas cosas Que están aquí volando? No creo que sean balas Mira Seguimos Y se van cayendo No sé que sea Si sea como del avión O algo Pero Tenemos estas cositas Varios aviones Aquí les avientan la doble Mira Aquí siguen estas cositas ¿Quién sabe Que sean estas cosas Que estén volando? Mira Aquí tenemos una Y aquí tenemos otra Pasan de volada O sea Se acaban Son como bolonchos Son tres bolonchos Este Este Y este Son bolonchos Porque Si lo vemos aquí Ya se alcanza a ver El boloncho También estamos viendo Que estamos En la parte de atrás De donde estaba La base De De hielo Gigantota De hecho aquí se ven Las casitas de hielo Las skins Que vamos a tener De arbustín Las armas Que tenemos acá Arrededor Y los arbustos Que siguen corriendo Continuamos Y ahora Aquí muy importante Miren esto Vamos a regresar Un tantito Boloncho Pero donde está Donde está Que es esto Es la parte de hasta arriba Al lado del club de golf Este es el club de golf Esta zona Y esta conectada Con templo tomate Pero mucho ojo Porque miren esto ¿Cuál es esta zona? Esta zona es templo tomate Aquí se encuentra La cabecita de tomate Aquí otros bolonchos Este Ahorita lo vamos a ver Más adelante Porque ahorita van a ver Lo que quiero tomar De esta parte Es esto Hay zonas de captura En que Pusieron en esta temporada Que evidentemente No existían En el capítulo 1 Zonas de captura Para las zonas Con nombre De la siguiente temporada En cuanto a la estructura Se ve exactamente igual Como habíamos dejado Templo tomate Hace muchos años atrás Pero continúa Podemos ver rockets Skins por acá Ahí está Es esta misma skin Vamos a ver La skin que ya habíamos visto Anteriormente Pase Esto Esto El cohete El cohete Hermano ¿Qué hace aquí el cohete? ¿Qué hace aquí el cohete? Otro boloncho La nueva skin Pero importante ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene aquí en la mano? Mi hermano ¿Qué tiene aquí en la mano? Y él Me lanza una grieta Ojo a esto Ojo a esto Que aquí vienen cosas importantes De la siguiente temporada Uno Socavón soterrado Dos Carritos de super Tres Lanzar una grieta Cuatro El meteorito bro El meteorito ¿Qué fuck? Hace ahí Y cinco Para los que preguntaban ¿Cómo vamos a llegar A las montañas Que no se podían llegar Porque siempre había construcción? ¿Habrá no construcción? ¿O no habrá? Si va a haber modo no construcción Eso está claro Pero aquí a lo lejos Podemos ver Los zip lines Las tirolesas Estas tirolesas Van a estar por todo el mapa Y en el modo no construcción Van a estar rodeadas De tirolesas Para que podamos alcanzar Todas las montañas Porque antes No existía este modo Entonces Lo adecuaron A esta temporada Es bastante interesante Que es todo lo que podemos ver También Socavón soterrado Se quedó en la versión Con árboles No en la versión Que ya estaba Aquí podemos ver Cómo están peleando En la partecita de abajo Cómo están cayendo Igual Los carritos Que vimos hace rato La luna La grieta Igual Granadas pegajosas Regresan Pero También Importante ¿Dónde estamos? ¿Se acuerdan De Cacería Colesterol? ¿O cómo se llamaba? Parque Placentero Este creo que era Parque Placentero No No recuerdo Ciudad Comercio Era Ciudad Comercio Ciudad Comercio Regresa Y Miren nada más Igual la misma Tienda de pescado Y todo eso A ver La granadita El rifle Normal Amigo Usa un Sniper También vamos a ver Que El rifle de asalto Normal Y la Shotgun Que estaba La escopeta Táctica También regresa A esta temporada Aquí la podemos ver Ya en uso O sea Hasta cómo dispara Nuestro amiguito Con su escopeta Táctica De vuelta En esta temporada Y Miren atrás Los avioncitos Zona desértica Aquí es lo que podemos ver La misma zona Que tenemos antes Los avioncitos Aquí no hay mucho Que podamos ver Las asalto Siempre hemos podido hacer Ahora La pista de carreras Que también está aquí ¿Cómo no? Miramos Nada más No 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 ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos Aquí estábamos Ahí está Vamos a ver aquí Alguien tira una grieta Cae un ancla Carritos de gol Carritos de super Lanzando la rocket Aquí tronando Las skins que vamos a tener El nomito O sea Bastante interesante Aquí al fondo Se alcanza a ver El meteorito Cómo se ve todo En la zona de cerca Seguro ¿Dónde estamos cayendo? Esta versión De la skin Esta versión Hay dos Si se dan cuenta La versión azul Y esta no sé Si sea la misma O sea otra Esta versión verde Pero miras Esta gloriosa skin Luego Miren Diferentes estilos Diferente Azul Dorado Esta no sé Si sea la misma Pero parece ser Que todos son caballeros Aquí está el caballero Y el verde Que les decía O sea Hay bastantes caballeros Bastantes skins Aquí tenemos otra No se alcanza Creo que esta Si puede venir En el pase Me suena Y esta que también Viene Y eso es todo Lo que tenemos Por este Hermoso trailer Vamos a ver Si Ya es todo Eso son Todas las cosas De este Gran análisis De este Gran trailer Ya me emociona Mucho que llegue Mañana Y que sea La nueva temporada Y ustedes Que tal Recuerda que si vas a comprar Ese pase de temporada No olvides Utilizar el código SASUQV3 En la tienda del Fortnite Para que así Me puedas apoyar Y así Puedas tener Todas las recompensas Que van a venir Así que Si también Estás hypeado Nos vemos En la siguiente temporada ¡Suscríbete!